Yo quiero mi gente, hoy tenemos un reportaje con el Polibamba Hola, muy buenas tardes Polibamba Buenas tardes reportero Polibamba, ¿cómo ha estado el tema de la seguridad en la ciudad? Bueno, gracias al trabajo que venimos haciendo se han disminuido los hurtos casi en un 100% ¿Y el tema de las pandillas? Lo tenemos totalmente controlado No se preocupe que esos son juegos artificiales ¿Ustedes creen que ahora tenemos una ciudad más segura? Claro que sí caballeros Y cabe resaltar que se han disminuido las riñas ¡Es la verdad!